Kevin De Bruyne confirma la maldición personal que tiene en las finales de Champions League. En el transcurso de la primera mitad, el belga sintió molestias en el bíceps de su pierna derecha. En una jugada donde regresaba a defender y completamente solo, sintió la molestia y se botó al césped. No fue una jugada de choque con el rival, aparentemente el jugador del Manchester City ya venía con molestias antes del encuentro. De Bruyne intentó seguir hasta que Foden esté listo para el cambio, en este transcurso lo intentó pero no pudo más por lo que hizo el gesto de cambio inmediato. En la segunda final del Manchester City en la Champions, la segunda de Kevin De Bruyne y se vuelve a dejar a su equipo en el primer tiempo por molestias. En el 2021 contra el Chelsea se fue por un golpe en el ojo tras chocar con Rüdiger. Ahora no chocó con nadie, la lesión fue completamente solo pero al ser muscular no le permitió continuar. La maldición de De Bruyne con el City en las finales es increíble, dos finales, dos lesiones, la del 2021 contra el Chelsea todos sabemos cómo terminó por el equipo de Guardiola y no fue precisamente bueno. Ahora vamos a ver cómo termina esta historia que por ahora está con el City sin su jugador más importante en el medio campo y con un Inter de Milán jugándose la vida en cada balón.